hola astrófilos de todo el mundo yo soy luis miguel azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de astro academy hace unos meses ya os publicamos en este canal un vídeo mostrando tres secuencias básicas creadas con el secuenciador avanzado de nina para automatizar por completo nuestras sesiones de astrofotografía ya tengamos el telescopio en un hosting en un observatorio o salgamos al campo con él además os dejamos estas tres secuencias totalmente disponibles en descarga directa para que pudierais descargarlas y aplicarlas directamente en vuestras sesiones de astrofotografía en este momento no solamente estas tres secuencias han recibido una serie de mejoras en cuanto a seguridad que te voy a mostrar rápidamente en un momento sino que hemos incorporado una cuarta secuencia con la que poder automatizar por completo la captura de nuestros mosaicos por cierto hablando de mosaicos te recuerdo que el nuevo curso de astro academy picks insight técnicas avanzadas incorpora entre sus ocho horas de contenido formativo un módulo íntegramente dedicado al montaje y procesado de mosaicos astrofotográficos con picks insight el software de procesado astrofotográfico más potente que existe y dicho esto vamos a pasar al ordenador y vamos a revisar las mejoras que han recibido estas secuencias que ya teníamos para automatizar nuestras sesiones y vamos a ver esta cuarta secuencia que nos va a permitir automatizar por completo la captura de mosaicos bien pues aquí me encuentro conectado en remoto con el ordenador de mi equipo en el observatorio astro gredos en ávila el hub de innovación del proyecto cosmo escape y por aquí tengo ya abierto nina con todos los accesorios del telescopio ya conectados y funcionando así que vamos a pasar directamente al secuenciador avanzado y vamos a ver muy rápidamente cuáles han sido las mejoras que han recibido estas tres secuencias de nina que ya podías descargar previamente me vengo al secuenciador avanzado y desde aquí voy a cargar cada una de estas secuencias para revisarlas en principio la secuencia de captura más aparcado si comparas esta secuencia con la que te mostré en su momento podrás ver que es prácticamente idéntica y cuáles han sido las mejoras que se han incorporado a esta secuencia pues básicamente son estas que puedes ver aquí como puedes ver aquí esto de aquí no aparece en las secuencias anteriores puedes ver que sale aquí un bucle un número 3 y aquí este símbolo y esto concretamente está puesto en el proceso de ejecutar autoenfoque en el proceso de mover y centrar y en el proceso de iniciar guiado que significa esto que tenemos aquí significa que en el caso de que cada uno de estos procesos individualmente fallen durante su ejecución se va a repetir el proceso hasta tres veces antes de abortar la sesión de astrofotografía este símbolo de aquí significa que pasados esos tres intentos si continúa dando fallo el proceso automáticamente el secuenciador va a parar la secuencia y nuestra sesión de astrofotografía se va a parar porque he puesto esto en cada uno de estos tres procesos muy sencillo estas secuencias están pensadas y diseñadas para que nuestro telescopio actúe de forma totalmente desatendida es decir que lancemos nuestras secuencias de astrofotografía mediante estas secuencias automáticas y tengamos la certeza de que nada va a fallar y todo va a funcionar perfectamente sin embargo yo me encontré con la situación de que en determinadas ocasiones el proceso de ejecutar autoenfoque fallaba con determinados filtros por ejemplo filtros muy restrictivos como un filtro de doble banda estrecha de 7 nanómetros que es un filtro bastante oscuro en determinadas ocasiones me fallaba el proceso de autoenfoque y al fallarme una sola vez lo que ocurría es que automáticamente el secuenciador pasaba al siguiente proceso sin haber realizado correctamente el enfoque y empezaba a lanzar la secuencia de astrofotografía con las imágenes totalmente desenfocadas el proceso de mover y centrar otro de los procesos clave dentro de una secuencia de astrofotografía y me he encontrado que en determinadas situaciones la resolución de placa el plate solving ha fallado qué ocurre si nuestro telescopio apunta a un lugar del cielo intenta resolver la placa y nos falla la resolución de placa pues aquí nos movemos en terreno peligroso porque el telescopio quizás puede reintentar reencuadrar el objeto sin éxito y puede ser que acabe apuntando a un lugar del cielo donde nosotros no queremos que apunte incluso con el peligro que puede suponer de que el tubo acabe chocando con la columna o con las patas del trípode por lo tanto tres intentos y si no abortamos la secuencia de astrofotografía y en tercer lugar iniciar guiado en determinadas situaciones por ejemplo si tenemos nubes es posible que cuando haya encuadrado la zona que queremos fotografiar si el sistema de autoguiado no consigue iniciarse correctamente porque no encuentra estrellas guía o algo similar nos va a fallar si nos falla la secuencia de astrofotografía se va a iniciar pero sin autoguiado con lo cual una vez más aunque cinco minutos después se haya despejado vamos a tener una sesión de astrofotografía totalmente inutilizable así que para mí estos tres procesos son clave para el éxito de una sesión de astrofotografía y nos aportan mucha más garantía de que todo va a salir perfectamente durante la sesión otra de las secuencias que ha recibido esta serie de mejoras es la de inicio más captura más aparcado como puedes ver se trata exactamente de la misma secuencia que ya podías descargar en su momento pero ahora también con estas mejoras que se han implementado una vez más en ejecutar autoenfoque en mover y centrar y iniciar guiado pero ahora además hemos incorporado un proceso de esperar al tiempo esto es muy interesante porque nos permite automatizar por completo la sesión porque ahora aquí podemos decirle exactamente a la hora que queremos que empiece a fotografiar si por ejemplo planificamos una secuencia por la tarde y luego nos vamos a marchar y queremos que el equipo empiece a fotografiar a las 21 y podemos parametrar el resto de la secuencia y una vez que lancemos no se va a iniciar esa secuencia hasta las 9 de la noche otra de las mejoras que se han implementado está concretamente aquí en las condiciones del bucle en el proceso de captura y es que al igual que el reloj de inicio aquí podemos decirle el reloj de final hasta ahora con el secuenciador avanzado yo más o menos calculaba el número de capturas que quería programar en función de cuando quería que terminase la secuencia pero muchas veces si los diferentes activadores ejecutaban muchos procesos de reenfoque y este tipo de cosas lo que ocurría es que la secuencia acababa mucho más tarde de la hora que yo había previsto por lo tanto ahora es muy sencillo si yo quiero que la secuencia acabe a las 7 de la mañana yo aquí pongo a las 7 y aquí le voy a decir que me repita este proceso por cada toma de por ejemplo 600 segundos y que me aplique un deterring cada tres capturas y básicamente lo que va a hacer la secuencia es estar lanzando una imagen una imagen una imagen una imagen así consecutivamente hasta las 7 de la madrugada y a partir de esa hora automáticamente parará este proceso y pasará al siguiente que es la secuencia de finalización y aparcado y por último la secuencia de captura de flats y dark flats son muy similares a lo que ya teníamos si yo abro una de estas por aquí podemos ver que tiene exactamente lo mismo que ya tenía inicialmente pero simplemente se ha puesto aquí el proceso este de bucle por tres y si no abortamos en el caso de mover el enfocador porque en determinadas situaciones a la hora de replegar el enfocador recibía un error y el enfocador se quedaba desplegado en este caso se repite el proceso tres veces y normalmente a la segunda se queda totalmente plegado y sin ningún problema y revisadas las mejoras que han recibido estas tres secuencias automáticas de nina que no son pocas y además las convierten en secuencias mucho más seguras y efectivas vamos a pasar directamente a la secuencia de automatización de mosaicos que es lo que nos interesa en este vídeo me vengo por aquí y aquí tenemos secuencia general mosaicos inicio más captura más aparcado es una secuencia absolutamente automática para cualquier sesión de astrofotografía y funciona totalmente sobre la base de la secuencia de inicio más captura más aparcado que te mostrado hace un momento como puedes ver aquí tenemos la clásica secuencia de inicio más captura más aparcado que te acabo de enseñar con las mejoras ya implementadas por aquí tenemos el proceso de esperar al tiempo para que podamos ponerle aquí como te he dicho para que inicie por ejemplo a las 9 y si pulsamos aquí en el play automáticamente esperaría el software hasta las 9 de mañana para iniciar todo el resto de procesos el resto de procesos serían enfriar la cámara a menos 10 grados abrir la cubierta del panel de flats conectar el calentador antirrocío cambiar al filtro que yo aquí le indique por ejemplo este de aquí mover el enfocador hasta la posición 19 mil 800 en mi caso pero tú aquí puedes configurar la posición de tu enfocador donde tengas el punto de enfoque más aproximado ejecutar un autoenfoque desaparcar la montura mover y centrar el objeto que le hayamos puesto aquí que en este caso va a ser una de las teselas como puedes ver aquí ya pone panel 1 es decir aquí vamos a configurar la tesela número 1 iniciar el guiado y aquí tenemos los diferentes activadores por cambio de meridiano por autoenfoque después del cambio del filtro autoenfoque tras un cambio de temperatura de 3 grados y autoenfoque después de 60 minutos desde el último autoenfoque y las condiciones del bucle exactamente iguales a lo que acabamos de ver yo aquí le puedo poner que me repita el proceso de captura de imágenes hasta las 3 de la madrugada por ejemplo y aquí que me haga una exposición de 600 segundos con el filtro v y r pero qué ocurriría a partir de las 3 de la madrugada como tengo aquí configurado pues que automáticamente pasaríamos a esta segunda secuencia en donde tenemos el panel número 2 o la tesela número 2 que aquí cargaríamos con sus correspondientes coordenadas y que nos encontramos a continuación pues nos encontramos un cambio de filtro en el caso de que sea necesario imagínate que vas a capturar una tesela con un filtro y otras de cela con otro filtro pues aquí podrías elegir el filtro correspondiente yo voy a seguir eligiendo el mismo vamos a tener un ejecutar autoenfoque un mover y centrar y un iniciar guiado exactamente con estas medidas de seguridad que ya hemos visto nuevamente los activadores de cambio de meridiano autoenfoque después de cambio de filtro detrás un cambio de temperatura y después de 60 minutos y nuevamente las condiciones del bucle para que esté disparando fotografías hasta la hora que nosotros le indiquemos imagínate que queremos capturar la tesela número 2 hasta las 7 de la madrugada pues aquí pondríamos hasta las 7 aquí pondríamos una fotografía de 600 segundos con el filtro uv y r y que pasaría a partir de las 7 de la madrugada pues que automáticamente pararía la secuencia y pasaríamos a la secuencia de finalización vamos a verlo esto de forma más clara con un ejemplo nos vamos a ir hasta el atlas celeste vamos a cargar un objeto por ejemplo m 42 vamos a enviar al asistente de encuadre y aquí tenemos el objeto cargado voy a meter en primer lugar la rotación de mi cámara que es 87 puntos 67 grados y ahora vamos a crear un mosaico de 2 x 2 lo que tenemos que hacer a continuación es añadir este mosaico a objetivos de secuencia desplegamos y le vamos a decir que nos añada a la lista de objetivos como conjunto de instrucciones para objeto del cielo profundo y aquí tenemos ya las cuatro teselas guardadas vamos a configurar ahora esta secuencia automática de nina con estas cuatro teselas nos venimos al secuenciador y como hemos dicho aquí ya tenemos preparada esta secuencia para cargar dos teselas aquí tenemos el panel número uno más abajo tenemos el panel número dos simplemente nos venimos a objetivos y buscamos las cuatro teselas que acabamos de guardar por aquí tenemos m 42 panel 1 m 42 panel 2 m 42 panel 3 y m 42 panel 4 imaginemos que queremos fotografiar las cuatro teselas en la misma noche vamos a poner la tesela número 1 en el panel número uno ahí la tendríamos y vamos a configurar para que inicie la secuencia a las 9 realice todos estos procesos de aquí y luego nos capture fotografías hasta las 23 59 hasta las 12 de la noche aquí ya hemos configurado que nos haga una captura en bucle de 600 segundos con este filtro así que vamos a pasar directamente a la tesela número 2 que la tendríamos aquí cargamos el panel número 2 ahí está y en este caso le vamos a decir que nos mantenga el filtro uv y r que ejecute estos procesos de aquí que mantenga todos estos activadores y que en este caso nos capture una fotografía en bucle de 600 segundos pero hasta las 2 de la madrugada bien qué ocurre ahora solamente tenemos preparada la secuencia para dos teselas porque a continuación tendríamos la secuencia de finalización bueno pues lo que vamos a hacer va a ser venirnos hasta el panel de la última tesela y vamos a pulsar en este botón de aquí y automáticamente abajo tenemos el panel de la tesela número 2 duplicado así que tenemos que coger y traernos lo justo encima de la secuencia de finalización ahí la tendríamos entonces en este caso vamos a decir que sm 42 panel número 3 y aquí vamos a arrastrar las coordenadas de tesela número 3 ahí está vamos a mantener todo exactamente igual con la diferencia de que en este caso le vamos a decir que nos mantenga esta captura de imágenes hasta las 4 de la madrugada y por último tendríamos la tesela número 4 que tenemos que hacer pues repetir el mismo proceso vamos a duplicar este panel que acabamos de crear viniendo nos aquí nos vamos al final aquí lo tenemos y una vez más lo arrastramos justo encima de la secuencia de finalización y lo terminamos de configurar aquí es m 42 panel número 4 arrastramos las coordenadas de la tesela número 4 y esto vamos a decirle que nos lo mantenga que nos capture fotografías hasta las 6 de la madrugada automáticamente en cuanto lleguen las 6 de la madrugada finalizará esta secuencia y pasará a la secuencia de finalización y aparcado del telescopio entonces resumiendo nos vamos al inicio de la secuencia tenemos aquí la tesela número 1 y toda esta secuencia se va a iniciar a las 9 de la noche la cámara se va a situar a menos 10 grados de temperatura se va a abrir la cubierta del panel de flats se va a poner en marcha el calentador antirrocío y se va a posicionar el filtro de corte uv y r se va a mover el enfocador hasta esta posición va a ejecutar un autoenfoque va a desaparcar la montura y va a mover y centrar hasta estas coordenadas se va a iniciar el guiado y a partir de ese momento va a empezar la sesión de astrofotografía de esta primera tesela primera tesela que va a estar fotografiando hasta las 23 59 llegadas las 23 59 pasaremos a la tesela número 2 lo que va a hacer nina va a ser posicionar el filtro v y r cat es decir vamos a mantener el filtro va a ejecutar un autoenfoque va a mover y centrar hasta las coordenadas de la tesela número 2 va a iniciar guiado nuevamente y va a estar fotografiando la tesela número 2 hasta las 2 de la madrugada a continuación pasamos a la tesela número 3 mismo proceso mantiene filtro ejecuta autoenfoque mueve y centra a las coordenadas de la tesela número 3 inicia guiado y va a mantener fotografiando la tesela número 3 hasta las 4 de la madrugada y cuarta y última tesela exactamente lo mismo aquí tenemos cargadas las coordenadas de la tesela va a mantener filtro ejecutar autoenfoque mover y centrar hasta las coordenadas de la cuarta tesela iniciar guiado y va a mantener las capturas de esta cuarta tesela hasta las 6 de la madrugada llegadas las 6 de la madrugada automáticamente vamos a ir a la secuencia de finalización donde va a detener el guiado va a aparcar el telescopio va a cerrar la cubierta del panel de flats y va a situar la temperatura de la cámara principal a 20 grados porque esto de los 20 grados bueno pues porque la cámara cuando está enchufada tiende a sobrecalentarse entonces si tuvo aquí una temperatura de enfriamiento de 20 grados y me aseguro de que la cámara normalmente se va a mantener a temperatura ambiente y si se sobrecalienta ligeramente se pondrá en marcha el enfriador para volver a llevar la temperatura de la cámara hasta 20 grados como puedes ver un montón de información pero una secuencia súper súper completa que puedes descargar y que puedes emplear en tus propias sesiones de astrofotografía ya sea en el campo o ya sea en remoto que te van a aportar una total garantía de que el equipo va a trabajar de forma totalmente desatendida en este caso para capturar las diferentes teselas de tus mosaicos a través del enlace que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario podrás acceder a la descarga totalmente gratuita de este pack de secuencias mejoradas para automatizar tus sesiones de astrofotografía y esta cuarta secuencia que te va a permitir también automatizar tus capturas de mosaicos para acceder a estas descargas tan solo tendrás que registrarte en nuestra plataforma astro academy espero que hayas disfrutado de este vídeo espero que estas secuencias automatizadas te ayuden a desarrollar tus sesiones de astrofotografía y nos vemos en el próximo vídeo de astro academy